Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia advierte con cerrar central nuclear de Zaporillas y continúan ataques de Cube. Las autoridades rusas aseguraron que dos de los reactores de la planta pueden ponerse en frío, lo que tendría su funcionamiento. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todo lo que comenten. Las acusaciones cruzadas entre Rusia y Ucrania sobre los estallidos a la central nuclear de Zaporilla se han convertido en el nuevo foco de tensión en el actual conflicto entre estos dos países. Es así como este jueves Rusia declaró que el funcionamiento de la planta nuclear más grande de Europa bajo control ruso puede ser suspendido si no cesan las arremetidas de los que Moscú culpa a las fuerzas de Cube. En caso del desarrollo negativo de la situación relacionada con el estallido de la central nuclear por parte de Ucrania, se puede estudiar poner los reactores 5 y 6 en reserva en frío, lo que conducirá al cierre de la central nuclear de Zaporilla, comandante de las tropas de defensa nuclear, biológica y química de Rusia, así fue como lo comentó. Según él, la planta nuclear sufre arremetidas sistemáticas de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el 18 de julio, a lo que agrega que Ucrania y Estados Unidos tratan de causar una oberia en la planta atómica para impedir su explotación normal y acusar de ello a Rusia. Las provocaciones de Cube buscan además crear una zona de exclusión de hasta 30 kilómetros en torno a la central. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Vemos en este momento las primeras imágenes que nos llegan tras la reunión en donde se han tratado el curso de la guerra por la invasión rusa, el desbloqueo de puertos minados para continuar con la exportación de cereales ucranianos, acto firmado entre Kiev y Moscú, y también como un paso más la situación que se ha creado en la central nuclear de Zaporilla, en la que Zelensky ha pedido insistentemente la desnuclearización. Finalizada la reunión, se ha celebrado esta comparecencia que ustedes ven ahora con los tres participantes, en donde han hecho un planteamiento sobre los temas tratados sobre el terreno. Yo le agradezco vuestros esfuerzos para restaurar el internazional orden que fue desplazado debido a la ilegal rusa contra nuestro país, como el terror terror que ha estado tomando en lugar por 176 días. Yo le agradezco a la violencia de la violencia y el terreno de la violencia de la violencia y el presidente de la general secretario y el presidente. Y quiero destacar la simbolicidad de la violencia. y i'm very grateful for the powerful and consistent support to the sovereignty and territorial integrity of a ukraine uh provided by the secretary general and mr president i would like to underline the symbolic aspect of the fact that we are having this meeting in the city of levine am i i have a lot of power to be able to bring it to the city of levine and to the city of the city of levine and to the city of levine and to the city of levine and to the city of en términos términos de la autoridad de la autoridad de la autoridad de la autoridad. ¡Hasta la segunda parte de la República! El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan ha intentado hacer el papel de mediación que viene desempeñando desde el comienzo del conflicto. De hecho ha llegado a esta reunión acompañado no solo de cinco ministros, el de Exteriores, Defensa, Energía, Agricultura y Comercio, sino también del director general de una empresa turca que fabrica el dron que de forma más efectiva está usando Ucrania para resistir la agresión rusa. Es necesario que la comunidad internacional tome la mayor responsabilidad posible que vuelvan, que se crea una mesa de negociación y que debe haber un papel de intermediación permanente en la guerra. Dice uno de los traductores que ha, después de la intervención de Zelensky, habla de un intercambio de prisioneros y la necesidad de que se refuerce el papel de mediadores para facilitar y darle más fuerza a la posibilidad real de una mesa de negociación. Dice uno de los diputados que se refuerzanan principalmente en cooperación con el norte y estudiando el idioma turístico. Vamos a continuar evaluando los resultados que tienen que ver con la integridad Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.